Nuestra alerta nos lleva de inmediato a revisar lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana en el Bypass de Huachipa. Ya lo habíamos anunciado, acceso completamente restringido. Eduardo Salazar se encuentra en el lugar para ampliarnos las imágenes de lo que se ha vivido también en el Bypass de Huachipa. Vean ustedes cómo incluso las personas trataban de sacar los vehículos que se habían quedado literalmente atorados en medio del agua. Esto está desde ayer y la situación empeora. A esta hora de la mañana vamos a enlazarnos entonces con Eduardo Salazar. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Maricel? Alicia, efectivamente producto del huayco que ha caído en horas de la noche en la zona de los laureles en Chaclacayo. Toda la carretera central se ha convertido en un río. El agua a la altura del kilómetro 24 de la carretera central en Chaclacayo se llevó hasta la carretera central y ha descurrido ya en horas de la noche hasta el distrito de Acevitarse, llegando incluso hasta su plaza de armas. En el camino ha ingresado a este Bypass, el Bypass de Huachipa, a la altura del kilómetro 9 de la carretera central, inundándolos totalmente. Hemos tratado de ingresar, pero es imposible llegar. Pareciera que fuera bajo, pero hemos podido llegar a caminar hasta donde nos llega la rodilla y luego de eso ya no hemos podido ingresar. Eso lo vemos, Eduardo. Justamente en las imágenes que nos has hecho llegar, la policía está tratando de remolcar a uno de estos vehículos y los propios efectivos se ven prácticamente completamente tapados por el agua. Ahí lo estamos viendo casi, casi que les llega a la cintura y eso es lo que tú también has vivido. Bueno, efectivamente, Maricel, el producto de estas lluvias hay uno, hasta dos vehículos que han quedado varados al intentar cruzar este Bypass. Es bastante alto la bajada de este Bypass y los policías y los serenos de Ate han estado trabajando toda la noche para poder sacar este carro. Pero finalmente, de cuento, ya lo lograron sacar el vehículo, luego de, utilizando cuerdas y utilizando también la fuerza de ellos mismos y del mismo chofer han podido sacar este vehículo y lo que se ha hecho, Maricel, es cerrar, como el día de ayer, este pase, el Bypass, ya no hay pase vehicular de la ruta que va de Chocica hacia Lima. Están desviando en la zona de Santa Clara para que los vehículos transcurran por la avenida José Carlos Mariategui y retornar luego a la carretera a la altura de la Plaza de Armas del distrito. Alertamos a nuestros televidentes que hay esta restricción. Producto de esto, se está formando gran tráfico en las vías aledañas por este cierre que es necesario, ya que podrían quedarse más carros atorados en este Bypass, Maricel. Y es que no hay manera de sacar el agua hasta el momento, Eduardo, y es por eso que la situación se complica. Entonces, Bypass completamente inundado y, por lo tanto, restringido el acceso a todos los vehículos. Así que, desde aquí hacemos la invocación para que ningún auto vaya por esta zona. No lo intenten, van a sufrir las mismas consecuencias de los choferes que estamos viendo en estas imágenes que han pasado horas esperando ser ayudados por la policía. Luego de muchísimo trabajo, es verdad, han logrado salir, pero la situación es complicada también para los vehículos de transporte público. Eduardo, entiendo que el paso está restringido para todos, absolutamente para todos. Muchísimas gracias por la información. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.